¡No me gustan los ojos, no me gustan los ojos! ¡Que vamos a seguir con los ojos, no me gustan los ojos! ¡Hace mucho tiempo que la muerte no quiero dar! ¡Que te hagan los ojos, no me puedes dar! ¡Se dan el rojo! ¡Se dan el rojo! ¡Se dan el rojo! ¡Se dan el rojo! ¡No me importa lo que digan, lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te creo! ¡Más, más y más! ¡Rojo, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Se alejaremos de corazón! ¡Esta es luchada que te quiere pecar! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, Rost! Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 Diablo, vuelve a comenzar. La semana pasada tuvimos el privilegio de estar con el príncipe guaraní, un hombre que era impecable, implacable con el gol. Hoy vamos a tener el privilegio de estar con un personaje que jugó con el primer príncipe de los Diablos Rojos del Toluca. No, no era paraguayo, era uruguayo. Se llamaba Juan Carlos Paz. Y este personaje del que le estoy hablando es un tipo que hay que ponerle el don antes. Don Roberto Gómez Junco, que en la cancha brilló y todavía cuando dejó las canchas fue implacable con el micrófono y con la pluma. Una pluma sin tapujos, una polémica que no es barata, que le gusta disertar pensando. Don Roberto Gómez Junco con un pasado breve en el Toluca, en el Toluca de 1984. Vamos a hablar de ese Toluca, de sus vivencias, de este actual Toluca y de la historia del fútbol mexicano. Vamos a ver si el gurú que nos dice, si Pedro Raúl nada más tiene nombre de actor de telenovela de Televisa o es el goleador que nos han platicado. Que comience el debate. El conversatorio Diablo ha comenzado. Mi carta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buena noche, buena noche, mi querido Phantom. Saludar a Alan. Digo, ya tendré la oportunidad de saludar a, bien lo dijiste, don Roberto Gómez Junco. Mi primer partido que narré con Televisa, él estuvo a mi lado, es decir, podemos decir que es mi padrino junto con Toño Nelly y junto con Mario Castillejos, en paz descanse el buen marito Castillejos. Y a todo lo que ya dijiste, que no es poco, agregaría la gran persona que es. Una persona que te permite, siendo un debutante, un debutante en ese momento en televisión, el sentirte cómodo. Por supuesto que los nervios siempre son válidos, más cuando estás iniciando en un proyecto el que sea, pero que te permite saber que hay un respaldo de un señorón atrás, ¿no? Que tienes la capacidad de volver, que no sea una presión, ¿no? Para el joven que te permite explayarte, te orienta. Tuve la oportunidad de tener ese partido. Recuerdo muy bien el Querétaro-Tigres, Tigres-Querétaro, después de un título de Tigres, presentación, jornada dos por allá del dos mil doce, ¿no? Que me de la comida aprender muchísimo de don Roberto Gómez Junco. Don Alan, te contó tu papá de que jugó Roberto Gómez Junco en el ochenta y cuatro, porque evidentemente los chavos, todos los chavos que nos ven dicen, oye, pero ¿por qué invitas a Gómez Junco? ¿A poco qué tiene que ver con Toluca? Sí, la verdad es que sí, mi papá me ha contado grandes cosas de don Roberto Gómez Junco y la verdad es que hay que decirlo que, por lo menos a lo que a mí me ha tocado, es el gran comunicador, gran escritor, un buen criterio, uno de los mejores analistas y más serios del país, hay que decirlo, con ese respeto lo he visto crecer, con ese respeto lo he visto siempre estar en televisión y su trayectoria en la televisión creo que fue algo muy importante también como lo es futbolísticamente. Sí, y antes de pasar a la presentación como tal, o sea, decir, me ha tocado vivir en los medios, y voy a ser muy claro, ¿no? De futbolistas o ex futbolistas, híjole, no jugaste fútbol, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Los colegas dicen, pero es que no lo sabes comunicar, bueno, don Roberto Gómez Junco es esa parte que tiene. Es excepción, la regla. Sí, ¿no? O sea, exjugador. El ver el fútbol también sin camiseta, ¿no? También y otro punto muy importante, ¿no? O sea, saberlo comunicar, a saberlo expresar. Y son como esos maestros de matemáticas que son brillantes, pero que no saben exponerte la clase. Y que siempre con una ecuanimidad, que me parece eso es clave, es fundamental en la trayectoria, ¿no? La ecuanimidad que muestra, como es la imparcialidad, la capacidad de análisis, que te permite creer en lo que te dice, ¿no? Aún si en algún momento no pudieras estar de acuerdo, terminas sabiendo que hay una base en lo que dice don Roberto Gómez Junco, ¿no? Bueno, pues no perdamos tiempo. Este es nuestro invitado de hoy, don Roberto Gómez Junco. ¿Quién dijo que la inteligencia está peleada con la pelota? En el conversatorio Diablo de este martes tendremos los comentarios certeros, críticos y sin complejos de Roberto Gómez Junco. Como jugador, debutó en el Atlético Español, pero jugó en equipos como Monterrey, Guadalajara y, por supuesto, Nuestros Diablos Rojos del Toluca. Como comentarista, ha tenido el micrófono en TV Azteca, Televisa e ESPN. Sus opiniones se han caracterizado por no seguir una línea y denunciar las irregularidades en el fútbol mexicano. Su talento también llegó a la tinta. Es autor de libros como En un lugar de la cancha, El ilustre pigmeo, México es drújulo y Los crimencitos impunes. Señoras y señores, desenvaine las plumas que comienza el conversatorio Diablo. Mi querido Roberto Gómez Junco, primero, antes que nada, muy agradecido porque haya aceptado estar estos minutos para platicar de todo, porque contigo se puede hablar de todo, de filosofía, de política, de fútbol, de economía, de todo. Es un privilegio. Muchas gracias, mi querido Roberto. Sabes lo que se te quiere, se te admira. Gracias a ustedes, Rato. Un gusto platicar con ustedes, encantado. Bueno, pues empezamos con alguien que decía que era su padrino, que él debutó en Televisa narrando, teniéndote al lado como analista. No es fácil tener, debutar y tener a una de las voces más autorizadas sin saber lo que dices. Y lo decía y lo reitero, ¿no? O sea, se convierte en un apoyo, porque muchos lo podrían ver, ay, es una presión. No, don Roberto sabe cómo convertir esa gran figura en que sea el apoyo, ¿no? Cuando le sueltas la pelota y más sabiendo jugar, te la regresa una chulada de balón para que sigas, sigas conduciendo el partido como tal. Aquel, de hecho, mi primer gol, ni debió contar. Fue uno en donde Fer Guerrero, por ahí deja que siga la jugada, lo mete yo niño, ¿no? Y esa fue la historia. Roberto, qué gusto, qué gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. A mí me gustaría iniciar preguntándote, ¿cómo llegas a los Diablos Rojos del Toluca? Este es un espacio de los diablos. Era una época distinta en la que el equipo de Toluca quizá no la pasaba tan bien, ¿no? Al menos no en la época que hoy conocemos recientemente. ¿Cómo llega Roberto Gómez Junco a un equipo como Toluca? Venía de Chivas. Venía de un equipo muy importante también. ¿Qué pasaba por la cabeza de Roberto Gómez Junco cuando le dicen Toluca? Y me intriga, ¿dónde vivía Roberto Gómez Junco acá en Toluca? Yo viví en menos de dos años fue ese lapso en Isidro Favela. En ese entonces era casi casi entrando a la ciudad, ¿no? Entrando Isidro Favela a la izquierda, un departamento ahí arriba de una repaccionaria o no sé qué había ahí abajo. Sí, yo había salido de Chivas. Yo no salí contento de las Chivas. De hecho, yo tenía un año más de contrato con el Guadalajara, pero después de aquella final que fue pues el golpe más duro que me dio el fútbol, aquella final que perdimos con el América, por distintos motivos ya no quería yo seguir en las Chivas. Me decían, pero tienes un año más, sí, pero ya no quiero seguir aquí, a ver cómo le hacemos y en eso surge el interés del Toluca y pues no lo pensé para nada, ¿no? Después, bueno... Pero ¿quién te busca? Porque es diferente. Aquella época era diferente a esta, ¿no, Roberto? ¿Te busca el presidente? ¿Tenía representante? ¿Qué? No, no, no. No existían los representantes en mi época. Habría dos o tres jugadores que los tenían, ¿no? No, no se acostumbraba. Todos mis contratos y todos mis traslados de un equipo a otro eran arreglos exclusivamente míos. Y en ese caso era decirle a la directiva de Chivas, no quiero seguir, ayúdenme a salir. Y sale, surge el interés del Toluca. Aquel Toluca, cuyo presidente era el inolvidable Chucho, Jesús... Chucho Fernández del Cojo. Maravilloso personaje, maravilloso personaje de los mejores dirigentes con los que me topé en el fútbol. Ahora, viéndolo retrospectivamente, sí, ahí es, este es el inicio de mi declive como futbolista. Fueron dos años nada buenos para el Toluca, pero peores para mí en realidad esos dos años. Pero, pero te tocó jugar con el primer príncipe del Toluca. Alguien a que la historia no le hizo justicia. Claro. Es Juan Carlos Paz. ¿Qué era Juan Carlos Paz para, para Roberto Gómez Junco? Y para estas nuevas generaciones, para que sepan. Un jugadorazo, un jugadorazo con el que además tuve muy buena relación. Creo que habían pasado sus mejores torneos y de hecho después coincidí con él en los Tigres. Sí. Todavía más de bajada yo, que es donde terminé jugando, ¿no? Mi regreso a los, a los Tigres. Entonces, ese Juan Carlos Paz que me tocó en Toluca del 84 al 86, ya no estaba en su apogeo, pero sería siendo un jugadorazo, ¿no? Lo que recuerdo de su historia es que llega a México como, como mediocampista de contención. Eso decía él, yo era contención en Uruguay. Pero al llegar acá, me dijeron, me dijeron, eres mediocampista ofensivo, te quito dos años, ahora eres atacante y empecé a cobrar, ¿verdad? Un gran jugador, un jugador muy completo, que fungía como 10 o como centro delantero, a veces acompañando al eje de ataque. Un jugador, sí, muy elegante. El mote de príncipe le queda, le queda a la perfección. Pero ya no era el Toluca que había tenido buena campaña, no sé si un año antes, con José Antonio Roca todavía. Y, por supuesto, lejos de ser el Toluca en el que después se convirtió, después surgen los años maravillosos de este Toluca, encabezados por Cardoso, al que dices que tuvieron la semana pasada, el gran Saturnino Cardoso. Oye, pero te toca, creo que si no mal recuerdo, y para las nuevas generaciones, para que les cuenten sus abuelos o sus papás, creo que te tocó el ruso Estrada de entrenador. Y el ruso Estrada tiene unas anécdotas como futbolista brutales, de sacar un alfiler para marcar al jugador y en los tiros de esquina se lo clavaba y lo tiraba y pues como lo encontrabas. Y te contaba otra, ¿no? Que también mascaba chicle y cuando estaba marcando alguien decía, ¿qué pasó muchacho? Tranquilo, y ya le pegaba el chicle. ¿Cómo era de entrenador alguien así, que fue así en la cancha? Personaje inolvidable. Tuve muy buena relación con él también. Creo que la única vez que dirigió en primera edición fue aquel año, la temporada 84-85, con el Toluca, que de hecho no la termina. Llega al final de esa campaña el picado Arnauda, que ya tenía cierta experiencia como técnico. Y el siguiente año me toca Eduardo Ramos, que también creo que fue debut y despedida como técnico de primera edición, que había sido un gran central. Pero sí, lo del ruso Estrada, inolvidable, era un personaje maravilloso. ¿Cómo eran las pláticas del ruso Estrada en la cancha? O sea, de la táctica, no me lo imagino. De mucha confianza, había mucha cercanía con el futbolista. Bueno, yo venía de las chivas con cierto prestigio y él me trató muy bien desde el principio. Yo creo que simplemente yo no fui capaz de rendir al nivel de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, ya junto Luca, junto Luca de bajada, junto conmigo, sinceramente. Pero ahí hay fotos, tenemos por ahí una foto con jugadores para que veas de quién te acuerdas. Te tocó al Chato Ferreira, te tocó al Peri Martínez, te tocó a Larry Olmedo. Esparza, Pedro Munguía. Fernando Dávila, que venía de Zacatepec. Loco Hernández, Hugo Rodríguez. Aquí en la foto no alcanza a distinguir. El primer año estaban Sibisky y Dabrowski. Aquí, ellos llegaron contigo. Sí, fue figura después en Argentina. Sibisky, Olmedo, Paraguayo, por esa época. Me tocó que llegara Trocero, un gran central. Ah, qué bueno. Enzo Trocero, enzo Trocero. ¿Qué es lo que más recuerdas de Toluca? Porque en tu primera campaña eres el tercer goleador. El loco Hernández creo que metió ocho. Alguien metió por ahí seis. Digo siete. Y tú metiste ocho. Pues sí, pero creo que casi todos fueron penales. Me convertí en el tirador de penales era Juan Carlos Paz. Y cuando viene el primer penal, que es en cancha de tecos, él como que duda, como que no se siente seguro. Yo le digo, ¿cómo no? Digo, no, pues tíralo tú. Como que prefiero. Y lo tiré yo, lo anoté. Y ahí seguí cobrando todos. No fallé ninguno. Bueno, de los cuatro o cinco que ejecuté. De hecho, el único que fallé fue en el cierre contra Ángeles de Puebla. Pero es un penal que ejecutó a media altura, lo rechaza el portero y de cabeza contra remato para anotar. O sea, un penal fallado a medias, convertido en gol. Entonces, sí, en cuanto a goles no fue mala campaña para mí. Pero en cuanto a fútbol, sí, sí, muy por debajo de lo que yo esperaba. Don Roberto, a mí me gustaría preguntarle en torno a esta etapa de Toluca, ¿no? Le tocó vivir como rival en la cancha, como jugador con la playera roja, una etapa distinta. Después vino la época de gloria de este Toluca, ¿no? De grandeza, donde aparecen títulos. Y hoy tiene varios años Toluca sin ser campeón del fútbol mexicano. ¿En dónde podríamos ubicar a Toluca, no? Sin llegar a ser ese extremo de un equipo que no anda, o que como en la década de los ochentas, y que tampoco hoy es ese equipo que tiene títulos. Pero ¿dónde? ¿En exigencia? ¿En qué lugar podríamos acomodar en el fútbol mexicano a los Diablos Rojos de Toluca? Pues en un lugar de protagonismo. Es un equipo de... ...con hacer puntos, estar en la media tabla, con cantar. Creo que ahí le tiran al título permanentemente, ¿no? Así considero yo al Toluca, y por eso es un equipo que está entre los más ganadores en la historia de nuestro fútbol. Ha tenido muy buenas décadas. Cuando yo llego, bueno, estaba la historia de aquel Toluca. Recientemente con José Antonio Roca había hecho una buena campaña, aunque la cerró mal. Pero antes, bueno, yo me acuerdo del Toluca de Nacho Trelles, y con Claudio Lostanao en la media tabla. Imagínense, antes de que nacieran ustedes, obviamente, ¿no? Este Toluca en el que jugó, bueno, Vicente Pérez, Albino Morales, Amaury Paminondas, Florentino López. Entonces, yo cuando llego al Toluca, pienso en esas leyendas del Toluca, ¿no? Pero a mí me toca una etapa intermedia en la que había sido mucho mejor el Toluca de antes, y fue mucho mejor el Toluca posterior. A ver, vamos a ir a una cápsula del fútbol femenil, porque también ahí tienes ahí a alguien conocido, y regresamos contigo, don Roberto Gómez Unco. Muy bien. ¿Qué tal, Carta? Buenas noches, un saludo a ti, al fantasma, a Jorge y a todos en la mesa. Para hablar ahora de las Diablas, quienes son uno de sus primeros tres puntos del torneo. Enfrentaron en calidad de visita a Mazatlán, el marcador culminó 3-0 con goles de Cintia Peraza, quien posteriormente fue nombrada jugadora del partido, Destino Idurón y Natalia Colín. Hay que mencionar también el regreso de Brenda Watch, quien fue parte del equipo titular con el gafete de Capitán. Penuna, quien estaba lesionada, también tuvo algunos minutos, y por otro lado, Kayla Thompson estuvo borrada totalmente de la convocatoria. Esperemos que su lesión no sea nada de gravedad. El siguiente partido de las Diablas será el domingo en el MSI 10 a las 12, cuando enfrenten a Pachuca. Bueno, mi querido Roberto, aquí en Toluca tienes a alguien que dice que te conoce. No, no sudejé, y creo que la teníamos por ahí. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos. ¿Conoces a este señor que tienes ahí? ¿Está en vivo? No lo ubico muy bien, pero creo que sí me suena. Déjame peinarme. A ver, cuéntame. Natalia, qué gusto. Hola, tío. Qué padre sorpresa. Qué padre sorpresa, Natalia. Jugadoraza, pero además muy bien ubicada fuera de la cancha. Una mujer muy madura. Magnífica. De esas futbolistas que, a partir del fútbol, entienden muchas otras cosas. Pues es ingeniera civil, ¿no? De ella. Es ingeniero. Su presentación fue de película con el Toluca, ¿no? Marcó gol, sí. Y un golazo, además, ¿no? Felicidades. Nati, también te saludamos aquí en la mesa. Y a mí me gustaría, Nati, que nos dijeras, ¿cuál es la influencia que tiene tu tío, este señor que ya vemos, este señorón del fútbol, en lo que puede representar el fútbol? ¿Preción? Ajá, ¿también? Van a decir, juega porque es la sobrina de Gómez Junco y cosas así. No, pues, ¿qué te puedo decir? Vengo de una familia muy futbolera. Mi papá, mis tíos, todos jugaron. Mi tío, pues, al nivel el que jugó, ¿verdad? Y, pues, yo creo que de ahí, la verdad, nunca he sabido bien de dónde nació mi amor por el fútbol, pero si podría adivinar, creo que sería de la familia, ¿no? Y, pues, ya saben que este mundo es un poco complicado y tener una familia que te apoya de la manera en que me ha apoyado mi familia, yo siempre lo digo, no estaría donde estoy sin el apoyo de mi familia. Obviamente, viendo a mi tío, apoyándome en él, escuchando lo que él vivió, también te hace sentir, ¿no? Ese apoyo, porque a veces vivimos cosas como futbolistas que no son tan fáciles de sobrellevar año con año, pero es entender que así es el fútbol, ¿no? Y hay situaciones que aprendemos de ellas y, pues, nada, como tener el apoyo de la familia. A ver, Roberto, pero, a ver, tú ya eres comentarista. Sabías que el fútbol femenil en México prácticamente no existía. Y tu sobrina jugaba con hombres ahí en Monterrey porque no había ligas femeniles. Cuando te dijo, quiero ser futbolista, ¿qué le dijiste? ¿Cuál fue tu impresión o nunca te preguntó? No, para nada. Esta ya era futbolista, ¿no? Natalia es una gran jugadora gracias a su familia, pero a su familia nuclear, ¿verdad? Sus papás y su hermana han sido un apoyo extraordinario. Su papá, Bernardo, mi hermano, hermano de mis hermanos menores, jugó a un muy buen nivel. No jugó en primera división porque no tuvo la paciencia que se requiere, ¿no? Pero cualidades, capacidad tenía de sobra como para haber jugado en primera división. Le pegaba muy bien de pie a la izquierda, Bernardo, mi hermano. Mucho margen de maniobra conforme fuera creciendo, ¿no? Porque el fútbol femenil no existía como tal en México. Y en ese sentido me imagino que Natalia estará orgullosa también porque le ha tocado ser parte de esta irrupción del fútbol femenil en México. A mí me encanta cómo ha progresado el fútbol de las mujeres y me encanta que Natalia sea parte de eso. Y claro, sé lo que le ha costado y todo lo que ha hecho durante 30 años para estar en donde está y para haber logrado tantas cosas. Digo, yo no sé si entiendo perfectamente. Hay duplas de familia que han jugado en el Deportivo Toluca, pero nunca en el fútbol varonil. El tío, en este caso, mi sobrina, en el fútbol femenil. Es decir, es la primera. La pionera, mi querida Natalia. Muchísimas gracias por permitirnos dar la sorpresa a don Roberto Gómez Junco. Te interrumpimos, que sea la primera de muchos. Y vamos a hacer un programa de fútbol femenil porque no lo pegamos muchos. Felicidades, felicidades. Bienvenida a Toluca. Felicidades por el tremendo gol, la forma en la que se estrena contra el equipo de rayadas. Rayadas además. Y qué golazo además. Qué golazo. Felicidades. Bienvenida a Toluca y que sea mucho tiempo y enhorabuena. De verdad, a todas las mujeres que hoy forman parte de la liga femenil, darles ese gran reconocimiento por lo que están haciendo por el fútbol femenil en nuestro país. Muchas gracias. Y ya nos veremos en un programa aquí para femenil, que también el Toluca femenil trae, traemos cosas muy interesantes esta temporada y apenas va empezando. Y creo que como lo estamos haciendo y como estamos trabajando, vamos a lograr muy buenas cosas. ¿Van a pelear con las regias y las chivas y América? Pues no te puedo prometer nada. Creo que es partido por partido. Trabajarlo todos los días este domingo contra Pachuca. Es trabajarlo. No va a ser un partido fácil, pero así es el fútbol. Yo creo que ya hace tiempo me dejé de expectativas y es trabajar cada semana, disfrutarlo. Y sí creo que este plantel de Toluca es un muy buen plantel. Eso sí es de los mejores en los que he estado y creo que podemos hacer cosas interesantes. Gracias. Espero que no te castigue mucho el frío aquí porque en Toluca decimos que vivimos las cuatro estaciones del año en el mismo día. Ojalá te adaptes mucho y nos vemos muy pronto, Natalia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Bye, tío. Un abrazo. Qué gusto, Natalia. Pues era una sorpresa de algo que también te une al Toluca de alguna manera, mi querido Roberto. Ahora sí te pregunto, ahora sí que ya vamos a hablar, el futbolista. Después del gol de Natalia, cuando yo le hablé para felicitarla, sí estuvo muy emocionante. Ella había entrado de relevo porque había batallado con una lesión y entonces se presenta así de relevo y creo que faltaban 15 segundos cuando prende esa pelota. Le pega muy bien de pierna izquierda cuando ella, bueno, es derecha, pero ha notado goles de izquierda y le pega bien. Le ayuda también que la portera del Monterrey medio que se resbala, no se apoya bien, pues vamos, el disparo es magnífico. Entonces, cuando la felicito, inevitablemente me acordaba yo de mi llegada a Toluca, ¿no? Entonces sí le decía, pues tú llegaste a Toluca mucho mejor que como yo llegué. Entonces es una magnífica etapa. De Natalia, figura como futbolista. Fue en Islandia, fue en España muy poco y luego ya llegó a la lucha. Ya ha pasado por ti, Lucas, y ahora Toluca. A la carrera, o sea, porque del fútbol femenil eventualmente no se vive. Claro. Sí. Ingeniero civil. Igual también bien lo decía, ¿no? El buen don Roberto, que el papá de Natalia le pegaba de una pierna surda extraordinaria. Cómo se dan las cosas, ¿no? Un debut y demostrando que también le puede pegar de buena forma en un partido tan emocionante, tan cerrado como es enfrentar a las rayadas, pero sin duda dando un resultado importante. ¿Tú sigues comúnmente el fútbol femenil o nada más los partidos de Natalia? Trato de seguirlo, sí, pero sí, en general lo sigo y he visto claramente esta evolución que les preparaba, ¿no? Cada torneo ha sido mejor que el anterior. Es muy claro que los equipos de Monta nos pusieron el ejemplo porque apostaron desde el inicio. Y me ha gustado cómo se han ido contagiando otros, ya América, Chivas, Atlas, Pachuca. Parece que Toluca últimamente ya están tratando de pelear también. Entonces, ya hay un progreso muy claro del fútbol femenil. Desgraciadamente con esta interrupción, ¿no? Por no haber calificado al mundial que ahora se está jugando. A ver, Roberto, pero te pregunto, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero cuando uno ve el fútbol femenil, ve que las chicas no tienen los vicios que tienen los varones. Van ganando uno cero, se está terminando el partido y no hacen tiempo, no se tiran. Menos clavadas. Si les dan una patada, te dicen, levántate, pareces hombre. Esos vicios del fútbol femenil, del vicios del fútbol masculino que no tiene el femenino, ¿es una virtud o una desventaja? No, no, claro que es una virtud. Eso es extraordinario. Eso me encanta del fútbol femenil. Espero que no se vayan contaminando, que no vayan copiando esos vicios, esas mañas, ¿no? Son jugadoras mucho más leales para jugar. Me da la impresión, pero ese dato tendría que revisarlo, de que las mujeres están más preparadas, las mujeres jugadoras, que los hombres jugadores. Creo que el nivel de escolaridad en las mujeres es más elevado. Yo no sé si tenga que ver con esto de que no les pagan todavía lo suficiente como para que sean cabalmente profesionales, para que se dediquen exclusivamente al fútbol. Entonces, esto las obliga a estudiar, a llegar más preparadas. Yo espero que pronto los dirigentes resuelvan ese asunto, que sí, les paguen a las jugadoras. No sé si estableciendo un mínimo, un salario, un sueldo mínimo, para que cualquier jugadora de primera división pueda vivir por completo del fútbol, ¿no? Pueda ser profesional en toda la extensión de la palabra. Sí, que obviamente influye eso, y el tema de que las universidades en nuestro país fomentaban un tanto el fútbol femenil, ¿no? Por eso también es esa parte de la preparación, ¿no? Yo alguna vez me quejaba, ¿no? En aquel torneo en el que Lobos Buap tenía un equipo femenil de buen trabajo, ¿no? Que peleaba por ahí en los grupos, y de repente una decisión en el varonil, ¿no? De que Lobos Buap va a Juárez, corta con el proceso femenil, nada más por el único hecho, pues de que tiene que ser una franquicia varonil la que le dé el nombre al fútbol femenil, ¿no? Una tontería, ¿no? Realmente, porque se corta ese proceso, y en Juárez, bueno, tienes que empezar, si no de cero, sí de un nivel muy bajo, ¿no? Entonces, esta parte, y Lobos Buapas tenía una muy buena representación femenil en ese entonces, ¿no? Pero bueno, abundando con ese tema, Roberto, a mí me gustaría preguntar, ¿qué horario jugaba Toluca en ese 84? ¿Qué horario jugaba Toluca? ¿Era 11 de la mañana? A las 11. ¿De local? Tú, a ver, si nos escucha ahí, Roberto. Creo que lo perdimos un momento. Tú, lo perdimos un momento, a ver si lo podemos retomar. Ahí estamos, sí. Te he preguntado a carta. No sé si me falló en internet. Pero sí alcancé a escuchar el horario, el horario espantoso, espantoso. Me tocaba jugar a las 11 de la mañana. Yo quitaría el horario del mediodía actual también, tanto para Toluca como para los Pumas. A mí me tocaba jugar a las 11 de la mañana. Yo, bueno, como que siempre he rendido más dentro y fuera de la cancha a partir de las 4 de la tarde. Sí, claro. Sí, ahí es lo complicado, ¿no? Se había manejado el tema del horario. Incluso yo me ponía a pensar con los refuerzos y decía lo complicado que va a ser, por ejemplo, para Pedro Raúl, Toto Belmonte, que llegan y juegan en CU a las 12 en un estadio muy complicado y luego en el estadio Nemesio 10 esa adaptación. Pero, don Roberto, igual quisiera preguntarte, a lo largo de tu carrera la arropaste bien con la lectura. Siempre mencionabas que era bueno leer, que era bueno estar en ese ámbito. ¿Qué crees que le falta al deportista ahora para meterse en ese hábito? Pues entender, yo creo, desde que juegas fútbol, que hay otras cosas importantes en la vida y que a medida en que te enriquezcas en otros ámbitos, también puedes aspirar a ser mejor futbolista. Entender que no puedes vivir en esa islita que aquí está llena de privilegios. Y la lectura, bueno, siempre te ayuda, juegues fútbol o te dediques a lo que tú quieras, ¿no? Además del entretenimiento que se va abriendo, creo que venía también el cerebro, que después te sirve para ser una persona más completa, dentro y fuera de la cancha. Yo sí creo que ahí el fútbol italiano tiene mucho que aprenderle al fútbol europeo, que no embalde ese fútbol de bombardia. Hay otro tipo de cultura deportiva en general y futbolista que crece en Europa. Creo que sí crece más en esa conciencia de que hay que prepararse más allá del fútbol. El futbolista no lee. El futbolista actual no ve los partidos de fútbol. El futbolista charla muy poco de fútbol. A lo mejor en tus tiempos, que son prácticamente los míos, pues no había internet. Tenías que enterarte, leer las crónicas de Nacho Matos en el esto, porque no había cómo ver a todos los equipos, no todos pasaban en la tele. El futbolista, en aquel momento, ¿la ausencia de esos tractores jugaba a favor? ¿Hacía que te encontraras más? No lo sé, Nacho, porque bueno, la experiencia era difícil. El ambiente era muy pesado, el nivel cultural y educativo era más bajo en mi época que en la actualidad. Creo que eso ha ido progresando, aunque por progresar todavía de rubro, ¿no? Sí, es cierto, ahora las redes sociales y los celulares y eso, pues modificaron muchas cosas dentro y fuera del fútbol. En general, yo creo que el ambiente es similar. Sí creo que la exigencia de la actualidad obliga al futbolista a ser más profesional. O sea, los jugadores que no entrenaban, que no se cuidaban, podían prevalecer en el fútbol de mi época y es más difícil que prevalezcan en el fútbol actual. Sigue habiendo casos de jugadores indisciplinados, pero rápidamente son exitosos. No creo que el progreso, incluso en el renglón físico del fútbol, cada vez los jugadores son más rápidos, tienen más resistencia, son más fuertes, hay menos espacios. Eso obliga a que la preparación también sea a tope y a que tu vida esté más acorde con lo que debe ser la de un futbolista. Yo no creo que haya tenido mucha diferencia. Sí creo que antes y ahora había futbolistas más preocupados por prepararse, futbolistas más conscientes de los criterios que tienen, pero sí entiendo que el futbolista de ahora, porque el mundo del fútbol así es mucho más exigente, sí está obligado a ser más profesional. Y el que no se da cuenta, no dura en el fútbol. Yo introducí a lo del horario en el que jugaba Roberto, precisamente por el tema de hasta dónde, Roberto, ese límite entre mi localía. Recientemente Nahuel Guzmán decía, no se puede jugar al mediodía en el Nemesio 10 por la altura. ¿Hasta dónde está ese límite, Roberto? ¿Es mi horario? ¿Son mis condiciones? ¿Yo puedo elegir el horario de acuerdo a esa parte geográfica que también cuenta mi favor en una localía? ¿Hasta dónde está ese límite? Creo que hasta donde el reglamento lo permite, yo creo que cualquier regla sería a elevar el rendimiento de los futbolistas. Y seas local o seas visitante, no rindes al mediodía igual que a las seis de la tarde. Hace dos semanas me chute ese Puma en Matalán, un 0-0 en CU, que yo decía, bueno, pues ese es gol, le afecta al visitante, pero también al local, le afecta al espectáculo. Están aletargados los jugadores, están aplatanados, porque no rindes igual que a las ocho de la noche por una temperatura más accesible. Y siempre me acuerdo de mi época, con los tigres, que jugábamos a las cinco de la tarde, cinco de la tarde y en el verano, las cinco de la tarde en Monterrey, para mí ahorita es imposible salir a caminar tres cuadras, o sea, ya no llegamos en el tiempo a jugar fútbol. Y yo no veía ventaja alguna como local. El hecho de entrenar, por ejemplo, a estas horas a las cinco de la tarde, o jugar cada quince días a las cinco de la tarde, iba desgastando al futbolista. Y hay cierta ventaja en ese momento, el que te visite, que está acostumbrado a jugar a esa hora con ese calorón, pues podría haberse afectado, pero también el equipo, que durante todo un año, cada quince días, juega con ese calor, termina viéndose desgastado. Yo sí creo que más allá de la ventaja que quiera tocar como local, tendría que haber quien reglamentara eso para proteger el espectáculo. No sé si se acuerdan de un técnico que dijo, que vengan a México, porque aquí tenemos la altura y los cimecas, ¿no? Sí. Eso me parece el foro, tratar de sacar ventaja de eso. Yo creo que si el Toluca jugar a las seis de la tarde, además, claro, vas con una tradición que para muchos puede resultar intocable. Ustedes podrán defender esa tradición. Y me parece legítimo, ¿no? Estás tan acostumbrado a un horario que no sería tan fácil para tocarlo, ¿no? Pero sí creo que el de los partidos que se venía Toluca, se le haría a veces jugar tan temprano. Bueno, al sistema de Nacho, ¿no? Al mismo sistema de Nacho, de posesión y de... Mucha posesión, de mucho desgaste. Este Toluca de Nacho Ambriz, que también es candidato, ¿tú lo ves como candidato al título junto con Monterrey, Tigres, América? ¿Ves este Toluca hoy de Nacho Ambriz como candidato al título? ¿Para ese nivel? Sí, depende de cuántos candidatos hablemos, ¿no? Yo veo América, Monterrey, Tigres, y después sí pienso en Toluca y León. Ahora, me siguen sorprendiendo las chivas, ¿no? Que sin tener el material que otros equipos tienen, pues empezaron compitiendo muy bien, como lo hicieron en el torneo anterior. Pero sí, si pensamos en los cinco principales candidatos, sí mencionaría yo al Toluca entre ellos. Y Nacho tendría que ser un candidato a selección, candidato natural para poder dirigir, más allá del trabajo que entendemos hoy de Jimmy Lozano, de lo que hizo de este título, que por supuesto es una medalla muy bien ganada para Jaime Lozano, pero que antes de esto, pues, era uno de los candidatos, ¿no? Nacho Ambriz, por trayectoria, por haber portado el gafete nacional, ¿no? En una Copa del Mundo. ¿Es Nacho Ambriz un candidato natural? Sí, sí, por supuesto. Con mejores... El problema con Jimmy Lozano es que realizó un gran trabajo. Sería muy difícil que lo quitaran ahorita. No entendería cómo potificar esa decisión. Pero claro que Ignacio Ambriz es un técnico con más experiencia, con una brillante trayectoria como jugador, con más preparación, con mejores calificaciones, candidato natural. Hace, no sé, un mes y medio, dos meses, me tocó platicar con él ahí en el programa de Cien, y me sorprendió. Fue la vez que más platicé en corto con él, y me parece un técnico muy preparado, muy bien ubicado, que sabe manejar grupos, lo que es responder a la exigencia de ser seleccionado. Sí, indudablemente lo estarán contestando. Bueno, no sé si ya tomaron alguna decisión de la que nos van a informar, creo que mañana. Sí. ¿Qué no te gusta de este Toluca? ¿Qué tache le pones de qué línea? Además del horario. Además del horario. ¿Qué ha sido inconsistente? Que juegan este partido, y la semana siguiente, se cae por completo, o dentro de un mismo partido. Es un problema en general del fútbol mexicano, porque no entiendes cómo un equipo puede jugar muy bien 30 minutos y desaparecer a otro. Creo que ese es un problema de este Toluca. Claro, además de que vayan encajando adecuadamente las piezas que llegaron a reforzarlo, sí creo que es la consciencia, el garantizar un mínimo de rendimiento. Me imagino que en eso estará trabajando. Y para eso siempre es fundamental también encontrar tu alineación idónea, dar más contigo a los que veas como tus 11 mejores elementos. Oye, y antes de agradecerte, sí quiero preguntarte algo. En las redes sociales, en este país polarizado, donde si eres chairo, te matan los otros, y si eres fifí, te matan los otros. Pues las críticas, porque tú hablas de todo. Tu postura política, ¿te arrepientes de tu postura política? ¿Qué piensas de las críticas que de repente recibes por mantener una postura? Acá nos lo preguntaba justamente Zurdo 9311, ese conocedor del México profundo y la realidad del sistema política mexicano, el gran Roberto Gómez Junco, y cierra con un ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! A ver... No sé si conocedor, pero bueno, tengo mi propia postura y mi propia percepción. Tengo 67 años y de seguir a los gobernantes con cierto conocimiento de causa, pues a lo mejor pónganle 47 de esos 75, creo que desde los 20 años, porque desde antes yo era... Yo me preocupaba mucho por entender lo que pasaba o por tratar de entenderlo. Bueno, en todo este lapso, no había visto yo un gobierno y sigo creyendo en esto, sigo creyendo en este, en el intento de transformar tantas cosas que deben transformarse en este país, empezando por la corrupción. Por supuesto que no se corrige en cinco años ni en diez lo que se estuvo maltratando durante siglos, ¿no? Pero sí, claro que creo completamente en este proyecto. Voté tres veces por mi propio cobrador. No voy a votar la cuarta porque nada piensa reelegirse. Pero sí me gustaría que quien llegara en el siguiente diseño continuara con con este intento de transformación, de más riqueza, más transparencia, de menos injusta repartición de la riqueza del país. A ver, que te dicen Roberto Gómez Junco es el más inteligente. ¿Cómo? ¿Cómo? Son convicciones políticas y muy respetables también. Sí, bueno, más que convicciones políticas, pues sí, la percepción de las cosas, ¿no? Yo sufrí, soy mayor que todos ustedes y sufrí varios sexenios con la corrupción del PRI, con las medidas, con la falta de transparencia, con los desfalcos. Y ahora con eso nos enteramos tantos empresarios que se enriquecen porque no pagan los impuestos que deben de pagar, porque ellos viven cada vez mejor, pero los trabajadores no. Y vas viendo el dato de que hay cada vez más separaciones entre pocos ricos y los muchos pobres. Y por primera vez llega uno no solo en los hechos, pero también en los hechos a reducir esa enorme brecha, ¿no? Por supuesto que creo, por supuesto que creo en ese proyecto con los errores, con todo lo que ustedes quieran. Por supuesto que hay una corrupción, pero sí, pero cuando la gente me dice que la corrupción de ahora es igual que hace años, entonces ya no podemos platicar de lo mismo porque para nada es cierto. No sé, hay una diferencia sustancial que para mí es muy clara, más allá de los gustos que tengas por un partido o por otro. Claro, o sea, en lo dicho, ¿no? Con Roberto se puede hablar de todo. De todo. Vamos a hablar de todo porque si no te preguntábamos de eso, nos van a mentar a más de nosotros. Las mensadas, tú te cargas, Nacho, de contestar todas las mensadas que te lleguen ahí. No, pero hasta ahí se ponen fúdicos. Se la sabe. No, muchísimas gracias, mi querido Roberto, de verdad, te lo agradezco mucho. Espero que sea la primera de otras charlas, ya cuando no se pare el torneo, ya cuando tengamos que hablar de un torneo serio, no de alguien que se va a jugar un mes para pescar dinerito y venir a México. Gracias, mi querido Roberto. fuerte abrazo. Gracias a ustedes, les mando un gusto, gracias. Gracias, gracias a Roberto Gómez Junco, como lo dicho, esto parece que ya va a ser el programático de Roberto, de perdón, de Ricardo Rocho, de Nino Canú, no nos vamos a aventar largas, nos pasó con Cardoso, no nos pasa con Roberto, pero no nos seguimos hablando, qué rica la plática. No le importa si le mienta a la madre o no, porque expresar, es que pensar diferente en este país te convierte en enemigo y no necesariamente tendría que ser. Pero te digo, además, es una persona que siempre te da una base sólida a por qué tiene un punto de vista, podrá estar alguien o no de acuerdo, pero tiene sus bases bien cimentadas y bien sólidas. Había más comentarios, digo, ya no le había mucho tiempo, muchos decían que si le fue mal en Toluca, ¿por qué no quiere a Toluca? No, sí lo quiere, pero evidentemente ya no lo expresó, le tocó una parte complicada en su trayectoria. Y también, ya también él te lo reconoce, ya venía de bajada, no era un jovencito, de aquí se fue a Tigres y se retira. Ya eran los últimos momentos de Roberto Gómez Junco. Digo, ya no dio tiempo de preguntarle, pero se retira muy joven. No, no supimos, nos estaba fallando tanto el internet. no pasaba de los treinta y cinco años, treinta y dos, por ahí se retira. Es que quizá también porque dije, si ya no rindo, porque no eran los entrenamientos físicos que son ahora, si ya te sientes que estás en desventaja, como evidentemente lo decía, yo ya no me alcanzaba. Claro. Pues yo creo que dijo, ¿para qué sigo cobrando? Y que lo menciona, ¿no? Hoy cobran todos. Sí, él incluso comentaba, ¿no? Le costó muchísimo el retiro, ¿no? Porque como todo futbolístima, futbolista, es decir, ¿qué va a pasar de mí en estar fuera de las canchas, ¿no? ¿Dónde voy a estar? Si quiero ser director técnico, quiero estar todavía relacionado con el ámbito deportivo, y es donde empieza este tema de las codumnas, de las editoriales, y eso es lo interesante, ¿no? Porque él dice que a lo largo de sus coberturas, al inicio siempre era difícil el ver o no ganarle la emoción de estar dentro del terreno de juego y ahora estar del otro lado. Y son tiempos diferentes, pero para que vean que en los tiempos actuales, de carta, hay gente que está ligada a Toluca y que puede opinar de manera diferente y sin... Qué valiosa es esa postura, ¿no? Ya no por cuestiones de tiempo, también por ahí tenemos un poquito el desfase en el audio, pero nos preguntaban sobre que le hiciéramos la misma pregunta de Cardoso, ¿no? La vez pasada sobre Gignac, sobre Cardoso, que le hiciéramos la pregunta sobre la grandeza de Tigres y Toluca, ¿no? Que se le hiciéramos, ya no nos dio tiempo por este tema, pero de entrada con lo del horario, sí es una postura diferente a la que nosotros creemos, ¿no? Nosotros decimos, no, tiene que jugar el Toluca al mediodía porque tiene que fundir a sus rivales, pero nos da una postura que nos abre un panorama distinto, ¿no? Yo mismo lo digo, creo que el equipo de Ambriz jugaría mucho más chulo a otro horario. Sí, por la dinámica que tienen, ¿no? La dinámica, ves a los equipos hundidos, sí, en el segundo tiempo, si eres dinámico y con tanta posesión de balón porque te cansa hasta no tenerlo, pero sí, cuando es más, su mejor tempo de Toluca fue cuando lo cambió a las tres de la tarde. Campeón y jugaba por nota, ¿no? Y justamente eso, los datos estaría interesante, ¿no? Estaría interesante el ver los números que tiene Toluca jugando después de las doce de la tarde, creo que estaría muy padre y también hay que decirlo, ¿no? ahora con el tema de contaminación, con el tema del medio ambiente, creo que hasta es más complicado jugar dentro del terreno de juego. Sí, saludos a toda la gente que nos mandó comentario, es que venía aquí, decía Javier Alarcón, yo no sabía si ese es nuestro colega, comunicador, ¿no? Un comentario de Javier Alarcón, Fernando Rocha, El Zurdo, Edu, fuerte abrazo para todos, Juan Carlos Frías, Vadillo, fuerte abrazo para ir para los de la peña donde siempre en la bombonera, también para Ángel Vallejo, alias el Temach, así se pone aquí, entonces fuerte abrazo para todos ellos que nos siguen en redes sociales y bueno, Memo tuvo la oportunidad de platicar con el ex cumpleañero, ¿no? La semana pasada era cumpleañero, el Diablo Mayor Vicente Péreda, tenemos un fragmento de esta entrevista muy interesante, la vamos a poner, vamos a colgar el día jueves, la entrevista completa, muy valiosa con el Diablo Mayor Vicente Péreda. Y después, ¿les vas a hablar a tu gurú o no tenemos? Ah, les hablamos. A los siete, Pedro Raúl, ¿qué pasó con Bernonte? Y tengo otra por ahí del viaje, tengo la verdad, la neta del viaje de Toluca porque había una versión ahí en redes sociales de que les fue mal en el viaje, bla, bla. Después de Péreda. Aquí siempre hay gurú, aquí siempre hay crédito, aquí siempre hay... ¡Echele aguacate a gurú! ¡Vamos con Péreda! Última advertencia antes de la expulsión. Comparte para que más diablos se unan a la conversación. Conversatorio Diablo todos los martes a las nueve y media por ADNoticias. Don Vicente Péreda, primero preguntarle ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Para contestarte primero, de tú. El don está allá arriba. Muchísimas gracias. Mejor de tú y platicamos mejor, más sabroso. Gracias. Estoy bien, un poco enfermo ya por los 82 años encima que tengo, ya duele todo, pero aguantamos todavía. Esperemos aguantar otros 35 años, unos años, siete. Un día, pero sí, hay que pedirle allá el de arriba, ese sí es el don. Hay que pedirle allá arriba que nos deje vivir otro poco. Otro ratito. Platíquenos un poquito más o menos cómo fue su paso por el Toluca. Yo, perdón, empecé en el fútbol amateur, entonces el que me llevó al Toluca fue Marión Salgado. Como era directivo del Toluca, lo invitó Don Emesio como directivo, entonces él fue el que me llevó, porque Marión Salgado jugaba conmigo adelante y le ponía yo todos los balones ahí. Pónmela, Vicente, pónmela. Le apelé, los mandas a la tribuna y a las nubes, cara. ¿Para qué la quieres? ¿Eh? ¿Para qué la quieres? No, pero le pegaba muy bien a la pelota y muy fuerte. Antes de eso, el equipo que llamaba Deportivo Mexicano, que era de Pepe Aker a Carmona, pero tenía y mantenía a los cuatro equipos, primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces esos cuatro equipos se los regaló al Toluca y don Emesio no quería a los jugadores del Toluca. Entonces Marión Salgado cuando fue directivo, lo nombró directivo del Toluca, él fue el que me llevó ahí a jugar con Toluca. ¿Campeón goleador? Campeón goleador con 20 goles en 1969. tres campeonatos con Toluca, el primero, el segundo y el tercero. La primera era la época bonita de grandes jugadores. Yo llegué al Toluca cuando todavía estaba Carlos Caduz, estaba el licenciado Jorge Romo, estaba Pedro el Buki Romero, estaba ya iba de salida Carlos Malanchane, un argentino, estaba el Machi Vázquez, estaba el Chino Láscares, costarricense, Guedel Jiménez, costarricense también, Pancho Berterame, que despezó a dirigir al Toluca cuando se retiró. y podría nombrar bastantes jugadores del Toluca. El gran equipo de Toluca, no se le puede llamar. Todo mundo dice te incluyo a ti, pero tú no eres de ellos. Los mejores, los mejores del fútbol mexicano, América, Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, los otros 16 no tienen en el entierro. Todos son buenos. El último de la tabla general le ganaba al primero, entonces ¿por qué hay cuatro nada más buenos? Toluca es uno de los equipos grandes de México porque hemos hecho giras. Jugamos contra Estudiantes de la Plata a la Copa Interamericana. Primero vinieron a México, no sé el por qué no se jugó en la bombonera. Se nos mandaron a la Azteca. Pensaron que se iba llena de la Azteca porque venía el Estudiantes de la Plata y traía un equipo grandísimo. Venía Bilardo, venía Pachamé, venía el doctor Madero, un atascado como jugador, daba patadas hasta con todo, Aguirre Suárez que eran los dos centrales, el doctor Madero y Aguirre Suárez y a mí me decían en unas correas, che, que te vamos a reventar, ves como hablan, te vamos a quebrar una pierna, dije, caray, pero era un equipazo, se autonombraban los estudiantes de la Plata el campeón del mundo, pero así tenía buenos jugadores, muy buenos jugadores, entonces nos ganan en México 2 a 1 en el Azteca y luego ocho días después vamos a Argentina y jugamos en La Plata, el estadio de La Plata donde jugaban ellos, y que les vamos a ganar también 2 a 1 3-3 quedamos, nos vamos a un tercer partido que era cancha neutral, tendría que ser Chile, Ecuador, otro equipo que se formara el triángulo, nos mandan al tercer día a jugar al otro lado del río de La Plata en Uruguay en el estadio Centenario pues nos metieron 3 a 0 y eso nos salvamos de otros 3, 4, 5 y ahí se coronaron ellos y empezaron a jugar la Copa Interamericana. ¿Saliste bien del Toluca? Pues salí mal por el problema que tuve con don Jesús Fernández el cojo que me primero yo venía de Monterrey yo quería dirigir al Toluca voy a ver a don Emesio para pedirle trabajo le digo no me dé el primer equipo poco a poco voy ascendiendo tú en Toluca no vas a dirigir nada y si quieres dirigir primero voy a hablar con el presidente del equipo que es don Jesús Fernández dile que vas de parte mía entonces me vine de México a la cervecería vine acá y voy a ver a don Jesús y dice hoy no tengo tiempo de atenderte ven mañana a las 6 de la mañana dije a las 6 y fui a las 6 de la mañana y estaba sacando todos los camiones camionetas trailers de toda la cervecería de aquí de Metepec si quieres espérame allá arriba mientras despido todo mi personal pero eso no lo puedo decir aquí ahorita si lo quieres escuchar sí borrachos huevones cabones mantenidos a trabajar y salían trailers camiones camionetas muy grosero el señor me esperas allá yo ya no lo seguí me esperas en la oficina si gustas que se te ofrece ya luego llegó a las escaleras yo me mandaba un mes yo platicara con usted conmigo no vas a recibir nada como nunca le firmé un contrato conmigo no vas a recibir nada y en el Toluca no vas a tener nada y ya sácate chingar a tu madre ya yo así yo también que se la regreso adiós esto lo va a saber don Emesio en 15 minutos ya lo sabía don Emesio ahí voy al otro día porque me manda a llamar don Emesio insultaste al mejor directivo que tengo en Toluca él me empezó a insultar él me insultó empezó a decirme de grosería y todos que vieron hambriento muerto de hambre me dijo y lo peor se las regresó nada más y ya pero desde aquí en adelante ya no tienes nada en Toluca dije ¿qué? dije ¿qué? si nada más lo vengo a pedir no le he pedido el primer equipo le pido trabajo ¿y la ciudad? ¿qué ha sido para Vicente Péreda la ciudad de Toluca? es es un amor Toluca es un amor lo que pasa es que ya hemos recibido bueno han llegado a vivir aquí mucha gente de fuera de los de los estados circunvecinos a Toluca Toluca es una bonita ciudad pero bonita y yo la quiero mucho no la quiero la adoro porque me brindo todo lo que lo que tengo una familia casa ¿la qué? familia casa pues tengo mi señora que murió hace 16 años ya no me he vuelto a juntar con nadie díate la historia de cómo salen las grandes figuras del Toluca tú no la conocías no Cardoso se portó decente la semana pasada pero no salió bien no salió bien Pablo da Silva no salió bien Cristante el propio Toño o sea aunque ahora regresa Vicente sí entonces esta historia es poco conocida del del diablo mayor o sea si imagínate si siendo el diablo mayor lo mandó una chiflau su mauser porque pensaban que iba a pedir algo imagínate el resto difícil la situación viene de tiempo atrás es un tema que viene de tiempo atrás digo entiendo que hay hay niveles pero hoy recientemente creo que si las cosas han ido modificando en algunos aspectos pero en otros no pero esas son de las cosas que tenía pendiente por arreglar de directivas pasadas sí es lo que digo y ahora tienen que buscar hacer las cosas diferentes o sea digo entiendo que hoy hace 15 años al tener la ausencia de títulos ya no hay este tipo de ídolos hoy con todo respeto Leo Fernández no me parece que sea de ese nivel de esa altura es decir no hay creo que el último grande fue Pablo Da Silva y se fue mal el último gran ídolo que ganó títulos se fue mal de este Deportivo porque ahora son figuras no sé Alan tú que eres de los chavitos están tan ávidos por la falta de títulos de encontrar un referente que con poquito se ahoga su ídolo del Alan es Iván Alonso imagínate sí pero creo que va por ese tema realmente la afición quiere encontrar ese ídolo después de Ciña que es el que se retira en ese partido ante Chivas pues busca a alguien similar lo vemos llegando con Leo Fernández la forma en la que se va y la forma en la que regresa incluso como le hacen el video con 10 partidos en el estadio sí es increíble que hay que decirlo no ha hecho las cosas bien pero no para estar como un ídolo pero sí va por esa presión que tiene la afición de que un jugador pueda sentir los colores o pueda representar al Deportivo Toluca con ese profesionalismo dentro del terreno de juego y el gurú para que nos platique qué piensan las nuevas generaciones Toto Belmonte el nuevo ídolo de Perro Raúl y todo o sea a mí se le fue en internet como no al gurú ahí está mensajeando siempre a ver tenemos el balón firmado ya llegó el gurú bueno el gurú el gurú me dijo que tenemos un balón firmado no ese ya lo teníamos ese ya lo teníamos balón firmado lo firmó el gurú lo firmó el gurú ya para que está firmado por el gurú no por Pereda por Vicente Pereda para que estén al pendientes ahí también se va a hacer la dinámica y todo pero para que estén al pendientes en las redes de A de Noticias bueno ahora sí vamos con el gurú vamos con lo que nos truje acá tengo dos dos ahí que podrían ser tres incluso el primero pero tiene que ver con este este famoso vuelo había una versión en redes sociales que el Toluca no tenía habitaciones que había sido un relajo el vuelo que los diablos todavía no llegaban a Nashville bueno pues obviamente el vuelo no es tan sencillo pero el equipo de Toluca salió en charter pero no utilizaron su charter sí fue en charter por eso es que te digo que es totalmente falso de que hubo un retraso en vuelos todo eso es totalmente falso utilizaron el vuelo charter llegaron sí está todo normal evidentemente es un vuelo cansado pero sí sí está todo en orden el Deportivo Toluca ya duerme en Nashville que es la sede del partido del próximo jueves 6.30 tiempo de la capital del país y entrena mañana a horario normal porque por ahí había otra versión que hablaba que se podía modificar algo como lo que le pasó a León es totalmente falso Toluca este 27 el jueves se enfrenta como lo vemos en pantalla al Nashville y el próximo 31 a Colorado Rapids dentro de este torneo en el que hoy hoy el Nacho se aventó el Dallas Necaxa ¿no? hoy te lo aventaste completito o viste el Juárez Mazatlán no estaba lo dejé grabando lo dejé grabando pero bueno en este torneo que es el el de la Leeds Cup a mí me agrada lo que va a tener Toluca ese es el primero el primer gurú el segundo a ver entiendo que lo del Toto yo saqué una encuesta recientemente y el Toto todos lo adoran todos lo aman ¿no? todos lo ven en la encuesta que saqué el 80% de las personas cree que va a ser el mejor repuerzo de los extranjeros y es un contención por ahí tenemos también ahí una gráfica creo que de los contenciones argentinos creo que mira Ernesto Corti Blas Junta Ariel Rosada que tenías que jugar amparado campeón campeón Ariel Rosada Martín Romagnoli también el único que me tocó ahí de esa lista Martín Romagnoli ¿no te tocó ni el bombón rosada? no no que digo ¿en qué se podría parecer el bombón rosado en la talla? ¿no es una estatura? que pagan las patadas las patadas seguramente también ¿no? seguro que sí ahora al Toto Belmonte ahorita vamos a hacerle al Nacho Ambrís pero Toto Belmonte no viajó no viajó a los Estados Unidos esto debido a que no tiene la visa norteamericana y que hoy en día pues es más complicado sacarla en el caso de Pedro Daúl como dicen los los brasileños Pedro Daúl en el caso de Pedro Daúl tiene nombre como de esos de de telenovelas viejas de Televisa Carlos Augusto no solo nombre Pedro Raúl es alto y galán ya llegaste Pedro Raúl o sea es de esas así tiene nombre así como de telenovela viejita tú no veías estas telenovelas ya no son de los Brian y de los Kevin pero en mis tiempos era Pedro Raúl ha llegado a casa y además su apellido es Gaitan Pedro Raúl Gaitan de consorcios no sé qué algo así bueno Pedro Raúl ya tenía visa visa americana porque hay que recoger Juan Juárez entonces ya llegó acá con visa con todos los papeles por eso él sí viaja a los Estados Unidos y en el caso del Toto Belmonte como tiene la doble nacionalidad por ahí tenía una situación con su pasaporte italiano y entonces fue un poquito más complicado sacar la visa tramitar la visa el Toto Belmonte que ahí lo vemos ya también caricaturizado en la pantalla el Toto Belmonte no hizo el viaje pero se espera que para el duelo contra Colorado no necesariamente juegue pero ya esté allá no entiendo que bueno es el segundo juego pero se espera que Toluca avance y entonces bueno ya pueda irse adaptando poco a poco a lo que viene para este equipo y bueno esos son dos de los gurús el tercero atención en redes sociales pocos le tienen la fe a Pedro Raúl pero nos pusimos ahí investigar con gurús y me decían en particular desde Ciudad Juárez y de otros que han tenido a Pedro Raúl que es un jugador que siempre ha estado bien cotizado y bien buscado preguntamos oye entonces ¿por qué no se quedó en Juárez? ¿por qué no se quedó en Juárez? no se entienden dos millones de dólares dos millones de dólares él viajó con toda su familia dos millones de dólares para un jugador con futuro y nos decían nuestro gurú nos decía yo quería que se quedara que se quedara en Juárez pero determinaron que no iba a ser de esa manera había facilidades incluso para el pago y no se quedó y hoy vale más de esos dos millones de dólares porque hubo un año en el que le fue bien en Brasil eso le permitió cotizarse pero me dicen es un jugador bueno con buena técnica y con talla hasta recuperación y todo incluso sabes que me decían por ahí otro gurú en otra latitud me decía le va a ayudar a Toluca en el juego aéreo no solo ofensivamente sino defensiva porque es alto y también sabe es más alto que el Alan y otro más de los gurús que tengo me decía ay pues cuántos tienes que te cuento por los cenas para que luego no digan que no hay este que saldo y me decía que que en Juárez la gente si decía a pesar de sus solo dos goles si decía le hubieran dado la chance de quedarse más tiempo no le dieron la oportunidad si se le extraña bla 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 entonces yo tenía mis dudas pero después de estos dos tres puntos entonces vamos a ver a darle el beneficio de la duda a Pedro que también llega con esta crítica por cómo sale del Vasco de Agama y que también hay que decirlo este equipo no está pasando por un mejor momento y en redes sociales lo tuvieron y es un equipo que está peleando por el descenso allá en la liga de Brasil que está en los últimos lugares que le ha costado incluso hacer llegar el balón a Pedro Raúl a sus ofensivos y veíamos el esquema de calor que tiene Pedro Raúl en Brasil en el Vasco de Agama y estaba más en labor de recuperación de bajar de recibir de estar en la espalda tiene la crítica porque penales creo que tuvo tres falló esos tres penales la ventaja tenemos a Volpi pero pero qué tal suda la playera imagínate o sea nos estamos volviendo locos o sea dicen Pedro Raúl es delantero pero falla los penales pero tienes al portero que los mete y Pedro Raúl recupera estamos volviendo locos bueno también Cardoso no le gustaba probar penales porque fallaba mucho hablando de Cardoso goleador hablando de Cardoso le dieron la nueve y por ahí hubo quienes hasta Cristian Martín se molestó porque la nueve yo no soy tan de que el número o sea si al jugador no le pesa la nueve o la diez o la diez y el último que la tuvo fue Gigliotti entonces imagínate bueno la diez la tuvo Rigonato no espérate Ángel Rey Joao Plata Joao Plata que es un tipo que conoce mucho y le dije oye y algún momento no me tocó a mí y si me comentaba que en aquel momento yo quería este jugador para Juárez sobre todo porque aunque es muy alto se le hace mejor que el Toro Fernández cuando se le ve el Toro Fernández ellos quieren pero el precio es muy alto y lo querían porque ya conocía la ciudad ya conocía el entorno él dice que cuando llegaron a Juárez se los dieron a préstamo con opción a los seis meses no hubo opción como se los prestaron gratis venía de Japón entonces entonces me voy pero lo buscaron pero ya estaba fuera de su presupuesto y dice Toluca va a ser mejor que Carlos González y dije te quieres quedar bien conmigo no dice que va a ser mejor que Carlos González yo yo me espero mejor necesitaría si claro o sea en cuotas sabemos como es la gente y bueno yo si lo veo no complicado pero si que tiene que pasar por un proceso de adaptación de eso también se tiene que entender también hay que ver que a lo mejor puede tener minutos en Estados Unidos ya cuando regrese al fútbol mexicano ahí es donde empieza algo complicado porque ahorita se han apresurado las cosas para que pueda tener minutos para que pueda hacer el viaje a Estados Unidos entonces es interesante claro que a gran parte de la afición pues si emociona por ver estas incorporaciones muchos también pedían el tema de la contención que era un tema muy delicado que veíamos los juegos incluso se criticaba la actuación de Fer Navarro que el nivel ha sido bajo entonces va a ser interesante vamos a ver como acomoda las piezas Nacho Ambrís pero yo si me atrevo a decir de primera intención creo que volteando a la banca viendo tipos como Angulo viendo incluso Ameneses que ya Juan P. Domínguez está afianzando la titularidad pues se ve un equipo más más complicado ahora que tocabas el tema de Angulo otro gurú me dijo otro gurú me dijo que que se lo que le dieron baje a rayados no sueltas Aguirre pum 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 en menos de dos días se resolvió el tema de de Angulo y le dieron baje a rayados de Montero porque que lo querían en lugar de Chávez lo querían en lugar de Luis Chávez es decir cuando ya no se dio lo de Luis Chávez era Angulo Canelo Angulo la otra opción y y Rayados que sigue batallando no tuvo que dejar a Celso para para ese lugar que va a ocupar canales entonces va a estar a ver tú eres el primero que le vas a hacer al Nacho Ambrís le hacemos al Nacho Ambrís hoy le tocó algo a José Luis ahí quedar en la cara fichas fichas verdes son los mexicanos no las rojas son los extranjeros pensando para para también no meternos el lío de perder puntos de perder puntos sí y obviamente el de color blanco es Volpi quiero hablar de la importancia de contar con un jugador como el Toto Belmonte que juega aquí él va a ser Belmonte aquí tenemos los dos extranjeros que son los centrales Valver y Mosquera los dos laterales mexicanos la presencia de Belmonte el once titular del equipo de Toluca en el último partido era así con el chino con Baeza adelantito de ellos jugaba Marcel jugaba Juan Pablo Maxi y jugaba Robert Morales así jugó con esa cantidad que cambia ahora en el esquema la posibilidad de tener a Belmonte aquí un tipo que tiene llegada que tiene que es rompedor que es un cinco pero que tiene llegada tiene gol y tiene también asistencia y te permite jugar ahora con dos volantes por delante de Belmonte que pueden ser incluso dos mexicanos o incluso aunque sé que a muchos no les va a gustar porque le pegan con todo con el propio Baeza que sé que no va a pasar porque creo que Baeza va a bancar en la banca yo creo que Baeza no pero tiene esa posibilidad atención puede jugar aquí con Baeza puede jugar aquí con Jan Meneses puede jugar aquí con Angulo puede jugar con Marcel y Angulo con los dos puede jugar aquí con Navarro mexicano es decir tiene esa posibilidad esa gama de posibilidades porque este te lo da el cinco el rompedor en caso opuesto que no hubiera llegado pues te tenías que quedar con estos dos y ahora está claro que con la presencia de un cinco nato rompedor fuerte duro pues te da esa solvencia esa seguridad para soltar que hacía Toluca en el último partido poniendo a dos aquí y soltando a Marcel le permitía a Marcel tener mucho más control de la ofensiva y el respaldo pero utilizabas a dos a dos jugadores y aún con esos dos bueno después de la roja se complicó el asunto se veía en deble Toluca ahora vas a tener esa posibilidad esa gama de oportunidades con la presencia del Toto y ojo con la llegada de Pedro Raúl puedes tener doble esquema vas a jugar con dos yo no he visto jugar a Nacho con dos nueves no con dos nueves no pero yo sí creo que bueno obviamente aquí ya tenemos doce va a tener que sacrificar a uno de estos y hay que recordar que puede jugar así con ya sea Robert Morales o el propio Gacelo aquí y dejando a Pedro o Daúl aquí adelante con el esquema que venía utilizando pero sí creo que no va a ser tan habitual yo creo que en qué gana con con el Toto independientemente que rompe más porque porque Baeza no pisa no pisa el área más que en los tiros de esquina o cosas así también para el manejo de los partidos porque si algo le fallaba a la Cambriz el manejo de los partidos cuando iba ganando dos cero y tenía que controlar en los últimos momentos Marcel aunque juega ahí como un doble cinco no tiene ahora puede cerrar con Baeza ahora puede cerrar con Baeza él y entonces liberar liberar de marca a todos los que no tienen tanta marca como es Araujo como puede ser el mismo Juampi como puede ser el mismo Meneses entonces puedes liberarlo más porque juegas con tus dos fierros como diría la Volpe y entonces estás protegido además Baeza también te puede jugar como un tercer central y la variante que da un hombre como Toto Belmonte hay que verlo todavía jugar que se adapte y todo porque sabemos que la gente luego ahí es un poquito más dura pero todo el esquema que te puede dar toda la variante que te puede dar pensando en los partidos porque ahora sí si un partido necesita ir al frente puede dejar a Toto Belmonte jugar con Marcel y Angulo dándole mayor llegada al frente como lo decíamos si tienes que defenderte creo que ahora puede ser con esos dos contenciones como bien lo mencionaba el fantasma Baeza incluso puedes jugar con el chino con Baeza y con Toto Belmonte para una recuperación es decir jugar así claro y fíjate voy a hacer una confesión en alguna comida con Nacho Ambriz platicaba cuando le iba muy bien muy mal en los primeros partidos a Carlos González y que no jugaba y que no anotaba y la gente le mentaba a la madre en las redes sociales como llegó ese petardo se tiene que ir y no lo querían y entonces le dije oye porque no sacas a Carlos González y me dijo ya viste todos los pitufos pitufos que tengo defendiendo entonces me decía claro tengo a Navarro Leo a Meneses entonces son muchos chaparritos entonces en el balón parado si no me está rindiendo adentro no está haciendo el Carlos González que espero pero defensivamente a balón parado me está ayudando una barbaridad que digo pero no lo contrataste para defender sino para meter gol y dice el problema es que yo tengo muchos jugadores muy bajitos para el balón parado en la bola en defensa y ahí te ayudaba y si vimos en varias ocasiones a González sacar pelotas es que no tenías otro a quien mandabas adelante a Navarrete también para la salida el dividir el buscar que el peinar y ojo que hoy con la presencia acá arriba de Raúl de Pedro Raúl volviendo al esquema que yo creo que puede utilizar así si de repente tiene que utilizar a Pedro Raúl como 9 y poner ahí ya sea a Gacelo vamos a jugar con otro mexicano para no caer en ese es que lo de Gacelo lo pones aquí vas a tener que sacrificar uno de estos jugar así quizá no sé si nos dé hasta con Jan aquí en una necesidad que tuvieras Juan Pablo y Maxi tirando centros Jan Meneses jugando por aquí con el Toto cumples con la regla de los extranjeros y evidentemente la presencia de Pedro Raúl en el ataque que es un jugador que a pesar de ser muy alto no es un matalote o sea no es un tipo que no sepa manejar las piernas como llegó a suceder con algunos otros extranjeros digo el Portaviones bueno el Portaviones en su primera temporada fue campeón goleador sí yo me refiero que no era que no sea un Jan González no 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 eso sí no no creo pero lo que voy a decir es que no no es el Portaviones no era tan hábil al votarse era un buen rematador era un buen goleador hasta ahí pero él te permite con la presencia de Pedro Raúl tener ese juego con el otro delantero ya sea Gacelo o el propio Robert Morales de votarse o de tenerlo fijo como rematador porque va bien donde ves Angulo Angulo aquí yo creo que en este parado yo lo veo yo lo veo cuando cuando pones a los dos interiores con Marcel y Angulo yo ahí nada más me cabe sí ahí lo veo exacto porque por acá está súper saturado no acá no tiene forma está Maxi en alguno o el mismo Meneses y hasta Violante o sea yo creo que aquí tiene que jugar Angulo como interior sí como interior y de repente porque se tira bien de nuevo así es y también este llega bien más ahí no de repente lo puedes tirar ahí adelantándose animándose cuál sería el once con el que puede cerrar Nacho Ambris con el que más ocupe cerrar es decir el torneo cada uno cada uno le hace a Nacho Ambris y pones tu a ver ya llego yo a Menejestas a ver páselas al buen Alan que empiece poniendo o tú quieres Nacho ya que está aquí se la pasamos yo pienso que va a jugar con Volpi a mí me gusta más el Guameru que Orrantia sí híjole Mosquera lo tengo que poner yo no lo yo ojalá este Piñuelas te funcione este me tengo que persinar cada vez que juega eh con Huerta y Saiz yo sí juego con un solo contención Toto que es el el Toto yo aquí tengo mis dudas porque a mí no me gusta mucho Meneses jugando a perfil cambiado me gusta más aunque por izquierda le va mejor por izquierda pero no sé si lo vaya vaya a aguantar al Juan todo el tiempo pero por los mexicanos lo va a tener que aguantar y si pienso que Angulo que va a jugar Angulo y Marcel que eso les va a dar bueno otro verde no sé tal la casa la casa los verdes verde y va a jugar con un solo un solo nueve que tendría que ser yo creo que Morales porque retiene mala pelota porque es un un tipo que que si va al frente pero te retiene mala pelota y en caso y en caso extremo cuando necesite va a jugar este con creo que Eduardo con el brasileño con Pedro Raúl que te puede servir en un cambio no claro un tipo que tienes variantes ahora si tienes o sea imagínate tienes un nueve nueve que es Pedro Raúl que ojo no tenías o sea un tipo de esas características no lo tenías o sea yo yo el torneo pasado decía que que pasa cuando va va bajo Toluca contra Tigres y volteas a la banca y ves que el no el otro delantero que tienes es es San Beso o sea no es que no te sirviera sino que si ibas a tirar centros San Beso no era el ideal o sea no tenías un tipo que pudiera otro más ¿no? y hoy tienes características distintas con Gacelo con incluso hasta Martín del Campo con el propio Pedro Raúl a mí el jugar con dos nueves el buscar dos nueves yo creo que al que le va le va a pasar facturas es a Gacelo ¿por qué? porque los extranjeros tienes que ponerlos a jugar tienes más éxito y Gacelo era dio una gran temporada lo quería Chivas sí o sí entonces que no olvidemos que Gacelo sentó a Leo entonces y Juan Vicentó a Meneses y Vicentó a Meneses entonces qué bueno que eso está respetando Nacho Ambrís pero ahora sí vas a tener competencia en la banca porque antes veías y dices híjole aquí en metro o sea hoy estamos hablando Nacho salvo ahorita el once que ponga Alan ve las fichas rojas son cinco son seis a lo mucho es decir tienes una banca donde puede entrar Pedro Raúl donde puede entrar Violante donde puede entrar Meneses porque hoy no está en ese once Gacelo el propio Baeza que la gente lo madrea pero pues digo Baeza también es un tipo que te puede ayudar ahí en algún momento si tienes esa configuración sí yo creo que finalmente va a ir mucho por el rival al que te enfrentes a mí personalmente me gustaría jugar con el tema de contenciones yo sí agregaría a Toto línea de cuatro los mismos no hay más ahí no hay más ahí queda igual el medio campo es donde yo le movería un poco sí con Claudio Baeza y con Toto Belmonte y liberando a Marcel a mí me gustó muchísimo cómo se vio Marcel en este partido contra Juárez claramente viéndolo más al frente viéndolo libre se siente más cómodo y creo que es muy importante lo que te puede hacer Robert Morales en solitario porque lo habíamos visto con el Gacelo y a lo mejor le había costado todavía estaba en el proceso de adaptación pero en este partido contra Juárez se vio muy bien libre parecía que se sentía y jugaba a otro ritmo más cómodo creo que era muy interesante entonces yo en ese tema en el esquema sí jugaría con dos contenciones en el tema de los cambios va dependiendo al juego ¿no? o sea si te metas a la América equipos así o el mismo momento del partido ¿no? a Juanpi Juanpi jugaría con Juanpi y de cambios yo creo que de fijos porque hemos visto que a lo mejor tiene ese de casarse con algunos cambios que ingresen pues sería meneses sería ahí tendrías que pensar mucho dependiendo del partido entre Pedro Raúl y el Gacelo y pues ver el caso de Angulo pero ya volteas a la banca y dices ay tengo Gacelo ay tengo al otro nueve o sea tienes variantes sí o sea es lo que le decía tiene todavía la posibilidad en los esquemas de los tres tienes todavía la posibilidad de hacer ingresar a un extranjero sin necesidad de sacar un extranjero como antes te pasaba como pasaba abro un hoyo pero parcho un hoyo pero abro otro y que en defensa también puedes modificar sin afectar el tema que ojo ahí que los tres coincidimos no le veníamos nada en la defensa porque no hay más eso quiere decir no porque nos encante pero si nos gusta sino porque no hay de otra no hay otra pero supongamos supongamos que en ese tema se llegara a lesionar no quiero atraer la mala vibra pero se llegara a lesionar un defensor de los Diablos Rojos del Toluca ¿por quién irían? ¿por Adrián Mora o por Piñuelo? bueno depende del lugar yo creo que va a jugar Baeza Baeza va a ser de central yo creo que como en su momento Ríos lo ocupa lo ocupa en su línea de tres muchas veces yo creo que Piñuelas Piñuelas podría tener esa oportunidad yo creo que es muy claro si es Valver será Mora y si es Mosquera será Piñuelas los que ocupen incluso los vamos a ver vamos a ver ellos y vamos a ver a Chino Villegas seguramente seguro a Ronaldo veíamos acá contra los de la MLS en el amistoso veíamos cuando jugó con esa línea de cinco que estaba Mora que estaba Valver y Mosquera que lo utilizaban mucho por los costados es lo interesante ahora tiene variantes lo que de repente hace Nacho es muy difícil cuando te ocupas tantos sistemas es muy difícil para los jugadores convencerlos y practicarlos de repente cambió el equipo jugó muy bien contra Cruz Azul y modificó en el siguiente eso es lo que de repente le brinca y no nada más al público también al jugador que dice bueno que hice mal si si de acuerdo si si pero también tenemos que ser claros que pues cada rival es distinto y no es lo mismo enfrentar a Cruz Azul en el Azteca con todo respeto que enfrentar a Juárez como local más allá de los resultados eso es punto y aparte pero no es lo mismo la postura que tienes que asumir ante un rival como los dirigidos por el Tuca Ferretti que sabía Nacho Ambriz que iba a iniciar de atrás para adelante porque había recibido dos goles en su primer partido que enfrentar a unos bravos de Ciudad Juárez de local cuando tienes una obligación y sobre todo cuando creo yo que se dio cuenta que tanto Robert Morales como como Gacelo cuando compartían por las características son muy similares a veces se encimaban ¿no? en en algunos movimientos en algunas situaciones y creo que eso lo notó el el estratega y por eso ajusta ¿no? de de ese lado es la impresión que me da en en los momentos y que bueno no es lo mismo que jugaste contra diez contra Cruz Azul y con diez contra Juárez porque los treinta minutos contra Juárez eran muy buenos muy buenos porque tenías esa dinámica eso que buscaban a Chambres que no tenía con otros once vamos a a la cápsula de que se fue en Acapulco a lo del tema de Cardoso ¿quién se ganó? ¿quién se ganó el libro? lo dijimos la semana pasada ¿la semana que entra? todavía ya no lo firmó seguro que no lo firmó a ver yo no te creo a ver recordar que es a través de YouTube ¿no? que vamos a otorgar nos tiene obvio se tienen que suscribir a nuestra cuenta de A de Noticias y mandarnos un video ¿no? con todo lo que representa José Saturnino Cardoso ¿no? con este tema de Pepe y bueno la producción y lo vamos a mandar a autografiar a Acapulco donde está Pepe lo va a firmar le va a invitar una chelita no sé si a Mario o el que vaya Memo Memo está apuntado automáticamente el Memo a trabajar metete güey fuimos a buscar a Pepe por todo Acapulco acá no estaba acá tampoco ahí está amor es un barco de aire ¿eh? ¡Satanás! Señor usted respete ¡Oh, satanás! ¿Dónde estás? ya me cansé ya mejor me voy hola ¿cómo están? les saluda su amigo Pepe Cardoso lo prometido deuda aquí le mando el libro Príncipe del Gol conversatorio Diablo le mando un fuerte abrazo a todos y espero que el que gane le toca ganar este libro después comente el libro a ver si le gusta la historia que está allá adentro muchísimas gracias le mando un fuerte abrazo hola ¿qué tal amigos y seguidores de ADNoticias ¿quieren participar para ganar un libro de Saturnino Cardoso autografiado por el mismísimo Príncipe Guaraní? aquí te decimos lo que tienes que hacer solo tienes que seguir estos pasos pon mucha atención deberás seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales principalmente en Twitter y YouTube este requisito es obligatorio no te lo puedes saltar además les grabaron un video de por qué José Cardoso fue importante en tu vida como aficionado de los Diablos Rojos del Toluca en caso de ser menor de edad recuerda que tus papás deberán autorizar la grabación del video el video lo deberás enviar al correo electrónico contacto arroba adenoticias punto MX con tu nombre completo tu edad tu número telefónico y redes sociales los 10 mejores videos participarán en Twitter para decidir al ganador o ganadora participa tienes hasta las 11 pm de este domingo para enviar tu video recuerda en el conversatorio de Hablo premiamos tu pasión ya ya me limpio a Garbilán aquí está para que vean que no lo firmó no lo firmamos aquí que le echamos una firma aquí es derecha la flecha a ver Armin ya nos dice la Leeds Cup va a ser una segunda pretemporada siempre y cuando siempre y cuando no pierde y quede fuera en el torneo tiene un plantel Toluca muy competitivo y va a dar competencia en cada una de sus posiciones Inestra Avenger dice una pregunta en la Leeds Cup se juega con un número de mexicanos o las alineaciones con cantidad de extranjeros como uno quiera ahí es libre Fernando Esquivel dice todos bien hasta el señor Gómez Junco empezó a hablar de política todos bien hasta que eso sabíamos que iba a suceder Armin Jan saludos oportunidad para los refuerzos saludos Nacho desde Guadalajara de Enrique Contreras Rebollo Peri Martínez saludos figura mi amigo el terrible fantasma saludos para el Peri Martínez es que jugó claro Rodrigo Benítez dice que si le tiene fe a Pedro Raúl dice que cuantos amantes tengo perdón cuantos gurús los que haya que tener los que haya que tener los que te tengas que sacrificar y también gurús y también los que tengan que ser para cumplir y bueno también nos pedía saludos otra vez Salvador Roncarlia de los tuiteros el taquero del mame el mitológico sacó buenas cosas así es los vamos a invitar los vamos a estar invitando y el propio Márquez que le mando un beso a Alan y el Márquez también a Mauricio Sánchez un fuerte abrazo que siempre están viendo pero sí también le mando un buen besote a él bueno Márquez Alejandro Ramos como si fuera la de Barbie la próxima vez nos abrazo a todos dice Alejandro Ramos que si Toto si fue a Nashville bueno ya lo comentamos que no viajó a Nashville vamos a ver si a Colorado a ver que esperamos de Toluca en el XCOP yo creo que los rivales que tienes son muy débiles o sea le ganas con Pedro Raúl o con o con Cartagena o sea no son rivales para Toluca y si no tienes esas exigencias con estos pues entonces independiente puedes jugar con jóvenes o no esos equipos no pueden no le pueden competir a Toluca juegue con equipo alterno o no quedarse en la primera ronda además de ser un fracasotote es un golpe en la parte futbolística del proyecto del macrociclo porque va a quedar un boquetote de partidos sin mucho nivel sin competencia tienes que calificar sobre todo por eso ahora si tú fueras Nacho Ambris que buscas combinarlo o ya estructurar tu once poniendo tus mismas condiciones como si estuvieras en el equipo en la liga mexicana con cuatro mexicanos y todo que haces yo iría estructurar el once yo me iría más por el tema de estructurar el once aprovecharía primero estos partidos porque bien lo mencionabas fantasma el caso de Nashville el caso de Colorado son rivales muy accesibles Colorado y Nashville es cuarto último lugar también entonces va a ser muy accesible para los Diablos Rojos del Toluca donde puede probar igual algunas fichas donde puede probar algunas cosas pero ya pasando a la siguiente ronda creo que si es estructurar este tema del esquema para cuando regresen bueno yo nada más les digo que hay dos equipos con playa que ya clasificaron a la siguiente ronda el Inter Miami y el Mazatlán el Mazatlán es la siguiente ronda Toluca no se puede quedar afuera y bueno ya para terminar la gente que quiera ver el partido del Toluca contra el Nashville que si va a haber gente de los Diablos Títulos que lo quieran ver que tienen que hacer porque muchos dicen no no es que no está en el paquete ya puedes viajar el código ya valiste sin código o que haces si es el tema de cuando estaba el código se podía todavía checar y se podía realizar estos partidos porque hay que recordar que va por el tema del Apple TV va por este mes gratis que te ofrecían igual el Toluca lo estuvo difundiendo en redes sociales tampoco está tan caro pero sí igual muchos hablan de la calidad que está ofreciendo que se ve en 4K y que finalmente es algo atractivo se ve bien también tiene su previecito o sea a mí sí me agrada esa parte lo que te ofrece para ese torneo a mí no se me hace tan caro lo que sí es que de repente a Univision no le fue tan bien en el rating en el partido del debut de Messi un millón setecientos para la cantidad de habitantes que hay de latinos y de argentinos para Univision fueron poquitos hay que hay que darles el servicio a nosotros no quisieron ver a Cruz Azul sí pero si era un partido atractivo porque incluso para el streaming lo era o sea horario no era tan convencional para nuestro país ese de Cruz Azul contra Inter seis de la tarde ver a Messi la presentación si va a jugar la máquina pues es un equipo que te vende o sea y en tus redes no vas a narrarlo sí ahí lo vamos a tener en dónde vamos a narrar en un restaurante viéndolo y narrándolo pero en las redes en Don Carbón aquí muy cerca en Toluca en Carranza ¿me invitas o qué? vamos se come chino se come rico ahí taquitos de asada estilo sonora y lo vas a narrar para tu puro audio exactamente puro audio y creo que puede la gente lo sigue se mete se conecta está echando relajo y es interesante por el horario que no es un horario en donde tú estés en casa viendo el partido entonces está si no tiene Apple TV ya sabe que con el pirata Cartagol en sus redes sociales no porque no pasa la imagen nada más el audio nada más la narración de el gran Cartagol bueno pues mi querido Alan muchísimas gracias no pues la verdad es que emocionado este torneo también ha tenido sus críticas como siempre entre Estados Unidos México buscan ese espectáculo creo que lo está dando por ejemplo en la tanda de penales creo que también ha sido interesante el caso de Mazatlán que también en su momento Austin lo hacía menos le hacían la pregunta un video que se viralizó en redes sociales donde al técnico de Mazatlán le preguntaban que ellos el equipo de Austin estaba prácticamente tranquilo porque se habían enfrentado al Mazatlán y se iban a enfrentar al Mazatlán y después el resultado pregúntale al Puebla sí al Puebla con una expulsión fíjate ese tema de los empates está chido porque por ejemplo Cruz Azul contra Atlanta United después de la goleada de Inter hoy sobre Atlanta en términos normales Cruz Azul si enfrenta al Atlanta con el empate clasifica en términos normales pero ahora no porque ahora se va a penales entonces tiene que obligar a Cruz Azul a ganar yo creo que este torneo puede estar mejor ya cuando venga la siguiente ronda que sea round robin que esos partidos va a matar y que todavía falta ver a Monterrey Tigres América Chile pero ya ves que trampas son los de la los equipos más importantes los llámese América Rayados Tigres descansaron la uno no ellos están en la misma del otro lado se van a ir se van a ir enfrentando se van a ir eliminando entre los para que uno llegue a la final y el Inter llegue solito no también está claro esa es otra que les iba a decir yo les pregunté si se va en primera ronda pero en el cruce ojo Toluca puede enfrentar al equipo que lo sacó del anterior no al el Kansas City que lo sacó de la anterior ocasión que tuvo un torneo internacional se lo puede topar porque es el del grupo de Chivas Cincinnati o podría tocarle con Chivas le fue muy mal a Hernán ahí firmó su Chivas estaría bien Chivas si queda ahí primero y segundo pero la otra podría ser Cincinnati o el equipo de Kansas City está interesante para Toluca el duelo mete el galo como queda contra Nashville le gana al Nashville con todo y Mokhtar 2-1 gana Toluca Mokhtar muy bien un jugadorazo también hay que decirlo para los para los que les gusta apostar o sea los momios los momios están muy atractivos porque te vas ahí por la estadística por ejemplo las plataformas también se manejan mucho por el tema de los resultados y antecedentes como no hay todavía un antecedente en este torneo de la Leeds Cup podemos ver que están de favoritos los equipos de Estados Unidos por la localidad que tienen pero vemos a Tigres en más 200 vemos a Chivas en más 265 a Toluca en más 265 o sea si le metes 100 pesos te llevas 365 pesos ¿cuánto le vas a meter a Toluca? yo ya tengo un parlay soñador con 200 me llevo 18 mil pesos entonces pero a ver pero que incluye tampoco les voy a mandar les voy a contar uno que tengo ahorita rapidísimo que es el que metí hoy en la mañana lo junté también con ese tema del streaming estaba Aniquiladores ahí en la Kings League en Twitch ahí le metimos luego Tigres gana o empata a Portland está en menos 182 que es un momio muy atractivo Monterrey gana o empata contra el Real Salt Lake también es muy atractivo Chivas le gana a Cincinnati está en más 265 Toluca le gana a Nashville está en más 250 Inter de Miami y Atlanta más de unos 5 que ya se dio ganó el Inter 4-0 y Santos Laguna gana o empata a Houston que ya lo hizo entonces con eso empató empató 80 pesos me llevo 19 mil 488 pesos ya aquí nos invitas si no viene la próxima semana ya sabemos que para qué pasó van dos van dos que llevan llevas dos tres con la de la Kings League o cuál ajá sí con la de la Kings League y pues falta ahí lo interesante yo creo que unos accesibles si se quieren apostarles no me parecen lógicos o sea me parece que están muy lógicos los resultados que elegimos bueno pues ustedes apuesten ya tienen el ganador ojalá si no igual también me mientan la madre de todos modos porque hasta te invitan a este te la mientan a mí también me la mientan por andar preguntando de política nos vemos próximo martes próximo martes por acá con dos triunfantes del Toluca y a lo mejor tenemos un invitado súper de lujo un multicampeón con el Toluca de las épocas recientes el que empezó la granera se los contamos el próximo viernes siga las redes de noticias fue el conversatorio diablo nos encontramos el próximo el próximo el próximo martes 9 y media chau